ya llegó el santa fe y vamos a la siguiente competencia ahora va a ser de patito cuál es tu nombre yo ya me presenté vengo por la revancha o sea es perdedora y otra vez sí muy bien reintenta y está bienvenido cuál es tu nombre ahora vamos a hacer una competencia vamos a dar la vuelta aquí al pesebre vamos a darlo la vuelta al arbolito todo esto tiene que ser al estilo patito al estilo cua 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 pp 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 su vales lengua tú y igualco atraviesos el anillo perimérico su vales lugares bueno y va a arrancar la competencia pero antes nos tenemos que llenar todos por la bienvenida muchas gracias seguimos van a ganar 50 pesitos ya lo saben 50 pesitos para la gente que no está bien también hay hombre vámonos arrancate no me va a ir diosico ahorita aquí una bañada antes en el nombre de dios vámonos en inglés voy a dar la señal su juan vámonos arrancate pero más abajo más abajo 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 regresa ante la de rojo está descalificada está descalificada ha ganado se bofiaron más se bofiaron te bofiaste que pasó con las clases de educación física la reprobada cabala que pasó con la de educación física saque 8 y ya está muy creíble o sea no ganaste la otra y no ganaste esta en medio gané hay que checali papas hay que checali bueno ahí está quien va a ganar que le van sello vámonos volviste a perder mi hija pero hay que intentarlo otra vez saúl eres el ganador 50 pesos en que te los vas a gastar en lucharías a eso se le llama estrategia esto no es falso aquí están los 50 pesos está la perdedora venga si para acá pues que les digo te paraste o sea que quieres hacer mira quieres morder el chivo morder un chile pican mucho eso sí no sabemos que te cantes una canción o que te eches espuma el ganador en la cara chile una mordida grande no había chocolate si te pico un poquito otra mordida no bueno decimocuarta vez derrotada pero esta vez por un volado pero esta vez por un volado o sea es diferente la derrota es que quieres que hagamos por tija te eches el chile espuma te cantas una canción de los cardenales de nuevo león fue canción quieren cuando mes el color de tus ojos de el color de tus ojos ahí está directo a la academia de ahí salí se ve se ve que estuviste con lolita corte o se ve quiero pedir a todos nuestros televidentes que ya no voten por ella con paquita la del bar rata de dos patas eres un inútil eres el ganador bb para acá bueno ahí está muchísimas gracias por participar y bien ganado y tú bien perdido vámonos arranquete vámonos es más la 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 ¡Suscríbete!